A partir de este miércoles, los expendios del giro de tortillerías en la zona sur de Tamaulipas ofertaron su producto con el incremento de dos pesos en la masa y tortilla, llegando hasta los 22 pesos el kilo de tortilla, mientras que la masa se elevó a los 20 pesos el kilo. Esta situación de la cual los empresarios de las tortillerías argumentan no poder seguir aguantando los precios sin el nuevo incremento, es derivado del alto costo en el precio de los insumos. Los proveedores han incrementado el costo del maíz, así como otros egresos para el producto final que ofertan a los clientes. Como te digo, nos han aumentado cuatro veces el maíz en un lapso muy pequeño y este último aumento del maíz fue muy alto. ¿Ya no es redituable? No es insostenible ya, porque ya toda la materia prima, los insumos, los costos de producción son muy altos y sí nos han lastimado mucho. ¿Qué se puede hacer si los que nos están vendiendo el maíz son los que aumentan? Entonces nosotros no podemos hacer nada. Los clientes quienes aseguran la masa y tortilla es un producto básico en la mesa de los hogares, tiene que ser adquirido a pesar de que se registre un aumento. Sin embargo, cualquier incremento afecta a los bolsillos de las familias, más de las que menos ingresos económicos perciben. En el 10.1, encontraste la noticia... Gracias. 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 Gracias.